El inicio de clases presenciales se aproxima a nivel nacional, por lo que los padres de familia comenzaron a buscar tanto los útiles como los uniformes para este ciclo escolar 2022-2023, el cual comenzará el próximo lunes 29 de agosto. Ante esto, precisamente en la calle de Mesones, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, comenzó la instalación de diversos puestos donde se vende todo lo relacionado con los materiales para regresar con toda la escuela, como cuadernos, colores, lapiceras, mochilas, entre mucho más. Incluso, es importante mencionar que el retorno a clases presenciales se dará después de dos años de clases en línea por pandemia. Reporto para El Capitalino, Monserrat Álvarez. ¡Gracias!